Es así como, más allá de los dimes y diretes que circundan la serie de más de 22 temporadas, optó por un merecido descanso en las más paradisíacas playas españolas. A sus 54 años, se mostró tan feliz como relajada, gozando del sol y de la brisa marina. Como es costumbre, Ana Duato descansará esta temporada en su casa de S.S. Salines, en Ibiza. Allí suele refugiarse cada época estival, escapando de las altas temperaturas y también de los quebraderos de cabeza que está suponiendo la producción que superó los 400 capítulos. No es para menos, teniendo en cuenta que la relación entre artistas siempre se caracterizó por ser intachable. Tal es así que el hijo de Ana Duato, en sus declaraciones públicas, jamás olvida dedicar palabras bonitas a su madre, dejando claro la gran admiración que despierta su colega y progenitora, a quien considera su máximo referente.